En Puerto Rico, los adventistas han creado un espacio donde todos son bienvenidos. El Centro CEF es un centro urbano de influencia establecido para ayudar a las personas a dar prioridad a la comunidad, la educación y la familia. Estudiantes y docentes de la Universidad Adventista de Las Antillas ofrecen programas que promueven una vida saludable. Estamos aquí en la comunidad cerca de nuestro centro, entre dulces labios y unos residenciales. Estamos llevando a cabo unas encuestas de necesidad para ver la población que nos rodea, ver su necesidad y poder impactar y ayudarlas de mejor manera. Aquí estamos también ofreciendo nuestros flyers, de los servicios que estamos ofreciendo y orando con las personas, hablando con ellas, viendo cómo están y simplemente tratando de hacer una interacción bonita con ellas. Con actividades como ferias de salud, entrega de ropa a quienes la necesitan y orando con ellos han podido conocer las necesidades de la gente. Los niños vienen al centro para aprender inglés, español y matemáticas. También teníamos escuela para padres en el ámbito de las emociones y su buen uso, la inteligencia emocional y cómo desarrollarse en el hogar y con el niño en ese aspecto. Al término del primer semestre del centro, familias y voluntarios disfrutaron de un programa de fin de año. Durante una gran celebración con comida y música, los niños exhibieron sus trabajos artísticos y el personal entregó obsequios especiales a la comunidad. A medida que avanzaba el 2020, el centro CEF debió encontrar un nuevo método de trabajo. Experimentaron con un programa vía internet para discutir temas variados y promover los servicios del centro. Durante la pandemia, los servicios obviamente se han tenido que modificar un poco, adaptarlo de manera virtual, pero se han continuado con algunos de ellos como el apoyo psicológico, talleres de arte para niños. Hay una página que tenemos creada en WhatsApp en donde se envían videos educativos a diario. Hola, mi nombre es Yaeli Bosque Santiago. Soy parte del grupo de arte. Me gusta porque aprendo muchas cosas. Estamos muy contentos con esos servicios que estamos recibiendo, ya que nos ayudan grandemente a aprender en el área del arte. Y es muy beneficioso para mis hijos, ya que nos encontramos en cuarentena y distanciamiento social. No podemos salir mucho, pero estos talleres nos han ayudado grandemente porque los niños se benefician, aprenden y disfrutan. La interacción vía internet ha permitido que los voluntarios estén conectados con las personas, aun cuando no puedan reunirse físicamente. Han creado un grupo para que las mujeres interactúen y se apoyen entre ellas. Me ha ayudado mucho. Muchas veces, nosotras como mujeres necesitamos el apoyo, el que otras personas nos escuchen. Y en mi caso, que llevo tres años viviendo completamente sola, no es fácil, ¿verdad? El Centro CEF ha hecho cosas maravillosas para impactar a esta comunidad de Puerto Rico. Parte de su ofrenda del decimotercer sábado ayudará a este centro urbano de influencia. Continuamos trabajando para la comunidad, para la familia y para los niños, ¿verdad? En el aspecto educativo. Tenemos muchas de otras actividades que se están planificando y que seguiremos haciendo, ¿verdad? Para impactarlos a todos y que podamos servir de bendición para cada uno de ellos en medio de estos tiempos tan difíciles. Gracias por apoyar proyectos como este de su ofrenda del decimotercer sábado. ¡Gracias! 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 Gracias.